Por la mañana, ¿y qué es lo que me apetece hacer? ¡Mi Bulletproof Café! No sé. Me preguntáis muchos cómo me lo preparo, entonces yo por diferentes motivos he dejado de tomar café, entonces tomo un sucedáneo, sustituido, sucedáneo, creo que se dice sucedáneo, que es chicogé o achicoría, y es sin gluten, y me sienta súper bien, y al principio era un poquito más amargo que el café, pero con lo mezclo con estas cosas que me gustan tanto, os voy a enseñar paso a paso cómo lo preparo. Lo primero que tengo que decir es yo me lo preparo, yo me lo tomo, no es que lo aconseje tomarlo o que tenga beneficios, aunque el Bulletproof Coffee si lo buscáis en internet, como que descubrió un emprendedor, empresario, creo que americano de California, que el café orgánico mezclado con gui o con mantequilla orgánica, con MCT Oil, bueno, tenía propiedades de claridad mental, de dar como energía por la mañana, es una gracia saludable, y la verdad es que a mí personalmente me ha sentado súper bien, entonces se me ha hecho mi propia versión con chicogé y os voy a enseñar cómo lo hago, pero que no es un consejo de emplante, lo tienes que tomar. Yo me voy a dormir pensando en este café, café, o sea, me retroalimento, me reinvento, ay, ¿qué hace el momento? Batidora, la chicogé, yo le pongo un toque de cacao crudo en polvo, totalmente opcional, pero entonces se mezcla con la chicogé, el agua caliente, en este caso la mantequilla orgánica que voy a poner, entonces se crea como una especie de crema que es, que es, que es, que es, que es, que es, que no se puede, y luego mantequilla orgánica, yo uso salada, además, entonces le da ese toque de cacao, café, sal, brutal, que quieres usar mantequilla normal, good, que quieres usar aceite de coco, es que el aceite de coco, en mi opinión, me da un sabor demasiado a coco que a mí no me flipa, quieres usar ghee, súper, entonces ve a encontrar lo que a ti te gusta. Mi batidora, le añado completamente a ojo, por cierto, yo diría que una cucharada de chicogé, una cucharadita de que ha quedado crudo en polvo, ya estoy salipando, le añado como 250, 350, 300 mililitros de agua hervida, me voy a hacer pronto ahora la, ¿estás poniendo agua caliente en tu batidora? Sí, pero resiste, o sea, siempre mirad bien que gusta la batidora, puede, y ahora le pongo mi mantequilla, un trozo, trozo yo diría que son como una cucharada, lo justo para que no sea empalagoso, pero que te cree una capa de crema, ahora vamos a bater, triturar, todo esto, ¿veis esto? Esto. Esto es oro. Esto es lo mejor en la vida. Ahora llega el momento difícil de escoger, tu taza favorita, ¿cuándo lo voy a servir? ¿con qué combina? Ahí está. Mira, 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 mira. ¿Veis esto? ¿Veis esto? ¿Veis esto? ¿Veis esto? Tenéis que probar. Entonces, lo desayuno, me tomo mi agua con limón a veces, mis vitaminas, mis tal, tomo esto, a veces con un zumo que me hago, o me tomo un batido, pero digamos que no desayuno esto, pero yo desayuno más tarde en general cuando tengo hambre, porque es lo que a mí me funciona y es lo que a mí me gusta, no es una recomendación, en plan tómate esto y solo y en ayunas, porque tal, 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 no, 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 yo lo tomo porque me sienta bien y lo disfruto y me flipa y me encanta. ¡Veis esto! ¡Veis esto!